Por la información, no la ha aplicado, tenemos que tener cuidado con las redes. A través de eso, hemos visto que nosotros, los jóvenes, usamos mucho las redes móviles. Por eso, a veces, necesitamos de la familia, de los amigos. Creo que por primera vez en muchos años estamos de verdad viviendo un cambio de paradigma. A lo mejor por la imprenta ha pasado algo así. No sé cuándo antes habrá pasado algo así, pero estamos viviendo un cambio de paradigma porque lo pasa solo por la tecnología, pasa por una nueva manera de observar, explicar y participar en el mundo. Un estudio publicado de una revista de especialidad, demostró que el uso excesivo de celulares provoca transformos mentales. Es decir, enfermo, como nos tratamos. El uso, abuso, de este instrumento, de este medio, enfermo, daño a nuestra salud mental. La tecnología ha superado a la administración de justicia. Por lo tanto, si ustedes esto lo visualizan como un delito tecnológico, vamos a mencionar uno, por ejemplo, el Looming. No sé si ustedes lo hayan escuchado. El Looming, básicamente, es la actividad de un adulto que establece un perfil falso en Facebook o en cualquier red social para efectos de contactar a un menor de edad con fines sexuales, en su mayoría. Pero si ustedes dicen, bueno, en ese caso, ¿dónde está la escena? Ustedes aquí tienen una escena física, tienen fotos, tienen objetos. Pero en el método electrónico, la escena espiritual realmente no existe. Y de hecho, no existe en Ecuador una ley específica para los delitos electrónicos, para los delitos tecnológicos. Nosotros como profesores tenemos que estar antes de la cosa, delante de ellos, porque somos quienes dirigimos, orientamos a estos chicos. Entonces, si no estamos preparados nosotros en estos temas de las redes sociales, entonces nos podemos guiar.